Buenas tardes y bienvenidos a Versos a Media Luz. A partir de hoy, cada 15 días, vamos a tener esta cita que no pretende ser más que un encuentro con la literatura y la cultura, o como bien dice la persona que les voy a presentar a continuación, un encuentro poético entre amigos. Ella me va a ayudar en la tarea de guiarles a través de estos Versos a Media Luz. Carmina Martínez Remis, buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Lo primero que me gustaría es que nos contaras un poquito de dónde surgió la idea de estos Versos a Media Luz. Bueno, pues mira, fue de un recordatorio, casi casi de la infancia. Mi padre tenía unos encuentros poéticos también, que se llamaban Versos a Media Luz, en la radio. Y recordando los poemas de mi padre, recordando leer, recordé también esos encuentros que tenía. Y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer tan bien aquí? Y vine a verte. Y aquí estamos. Y aquí estamos, efectivamente. Quiero aprovechar, si te parece bien, que a vez que tengamos un encuentro de este tipo, hacer un recordatorio de una persona que ya no esté con nosotros, que haya sido poeta o escritora, o en todo caso, pues simplemente ensayista, ¿no? Bueno, pero algo, algo que tenga relación siempre con la cultura y sobre todo con la literatura, que es mi fuerte, digamos, mi parte débil. En este caso voy a hablar de Gloria Fuertes. Voy a hacer un pensamiento sobre ella. Sabemos que es el centenario de su nacimiento. Ella nació el 25 de julio del 17 y, por desgracia, como todos, murió en noviembre del 98. Ella era de Madrid, nació en Madrid, en un barrio típico, Lavapiés. Para mí es una persona muy entrañable, ya que fue amiga de mi familia. Venía a almorzar a casa algunas veces cuando trabajaba con mi padre en temas de la literatura o la poesía. Y cuando editaba un poema, o un libro de poemas, o un libro de cuentos infantiles, siempre me los traía. Había veces que hasta me leía ella personalmente uno o dos poemas. Yo en aquella época tendría cinco, seis, siete años como mucho. Y, en fin, siempre he seguido lo que he ido haciendo. Y, de esta manera, pues, para mí, como digo, es una de las personas que me llaman un poquito más el hablar de ella. Quiero decir que, aparte de haber sido una gran poetisa infantil, que es como se la conoce, también ha escrito poemas para adultos. También ha estado en la radio, participa en la radio, ha colaborado con televisión, con varios programas infantiles, y también fue, precisamente, profesora de literatura en Estados Unidos. Es una mujer que creo que era humanista, cien por cien, y tenía una bondad y una sencillez, vamos, inmediable. Pues va para ella nuestro pensamiento en este primer programa. Y con nosotras no vamos a estar las dos solas en estos encuentros. Siempre vamos a contar con un invitado de excepción. Y esta noche, dinos, Carmina, ¿quién es? Pues sí, esta noche tenemos a don José Luis Serrano López, poeta por afición. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmina. Ana María. Pues buenas noches, don José Luis, y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ir entrando ya un poquito en materia, porque Carmina ya me ha puesto un poquito en antecedente. Me comentaba ella de su biografía que nació en Barchín del Hoyo, un pueblecito en Cuenca. Cuéntenos un poquito sobre su lugar de nacimiento. Pues nada, allí fue mi infancia, allí fue mi nacimiento, mi infancia, hasta que del pueblo salí, salí ya de adolescente, para ir a estudiar al seminario de la diócesis de Cuenca, que es entonces la salida que teníamos las familias pobres de salir de aquellos pueblos, porque imagínate Cuenca, una provincia extensísima, que es doble justo que la provincia de Málaga. Y entonces en la provincia habría dos institutos, dos institutos de enseñanza media, y si acaso alguno, otros dos o tres de religiosos. No había más, entonces era prácticamente imposible, en un pueblo tan alejado de la ciudad, de cualquier centro de enseñanza, era imposible salir de allí y tener cultura. Entonces me llevaron al seminario, que es a donde íbamos la mayoría, que queríamos salir de aquellos ambientes rurales, entonces me llevaron a Ucles, al seminario menor, y allí pasé mi adolescencia, allí pasé a siete años en el seminario, hasta que decidí salirme, y bueno, siempre volvía en el verano, volvía al pueblo, y a partir de que ya me fui con doce años o trece, pues volvía solamente los veranos, los poquitos vacaciones de verano que nos daban, porque eran las únicas que teníamos, no teníamos ni vacaciones de Navidad ni de Semanas antes, estábamos enclaustrados siempre, y entonces ya a partir de entonces mi contacto con el pueblo fue de verano. ¿En el momento actual sigue pudiendo visitar su pueblo? Voy, voy al pueblo porque mis vacaciones me las paso en Cuenca Capital, y allí tengo familia, tengo familia y voy, y voy, y algunos días durante el verano voy, y voy por allí a ver el pueblo. Siempre es necesario volver a los orígenes de uno, ¿verdad? Sí, y eso es lo que me motivó, el escribir sobre el libro que tengo sobre el pueblo, el último que he editado sobre el pueblo, eso es lo que me llevó, ¿verdad? ¿Profesor de filología? Sí, sí, yo vine a Málaga, vine como maestro, maestro de primaria, pero yo era licenciado en filología, filología española, y estando aquí hice oposiciones a instituto, y luego ya me pasé al instituto, y mis últimos años de docente han sido en el Instituto Ciudad de Melilla de Málaga. Eso le iba a preguntar, como una persona de un pueblecito de Castilla, se viene para Andalucía, porque aquí además es un contraste grande, no solamente de carácter, paisaje y todo, es una forma de vivir muy diferente. Sí, muy diferente, muy diferente. Yo cuando salí de maestro, estaba de maestro de primaria en un pueblecito muy pequeño de Cuenca, como son todos muy pequeñitos, ¿verdad? Y tuve oportunidad de ascender y marcharme a Cuenca Capital, al colegio de adultos. Pero, entonces, Cuenca, con esto de las autonomías, es cuando empezaba la democracia de las autonomías, Cuenca es que se quedaba dentro de la autonomía de Castilla-La Mancha, se quedaba un poco aislada. Está el peso de Toledo, que se llevaba la capitalidad, está Albacete, que es un centro de comunicación y comercial y tal, y Cuenca, que pilla muy atrás mano, se quedaba muy aislada. Entonces, la vida empeoró, la vida empezó a empeorar allí, no se veía que iba a mejorar. Entonces, mis hijos eran pequeños y decidí que tenía que marcharme de allí, a otra vida. Entonces, había problemas en la docencia, había problemas en marcharte hacia la salida natural de Cuenca, hacia Valencia. Cuenca está muy cerca de Valencia, una gran ciudad, y entonces la salida natural era Valencia. Alicante también está muy cerca. Pero aquello de la lengua limitaba mucho, limitaba mucho. Te considerabas extranjero, la realidad es esa. Entonces, dije, pues mira, quedan pocas. Quedan Málaga, quedan Murcia y quedan Zaragoza. Y entonces, entre todas esas, vi que Málaga me gustaba más. Y aquí me vine y aquí sigo. Me vine ya para siempre, claro. Hombre, yo por la parte que me toca, me alegro que se haya venido para Málaga, porque creo que vivimos en un sitio privilegiado. Privilegiado, sí, es verdad, es verdad. Muy bien. En estos momentos ya se encuentra jubilado. Sí. ¿Cuántos años estuvo así ejerciendo? ¿Y cómo fue para usted el ser docente durante todos esos años? Bueno, yo me jubilé con 35 años de servicio y yo me encontraba muy bien y pensando seguir, seguir. Lo que pasa es que caí enfermo y estuve un año de baja y luego después ya volver a la edad que tenía ya, ya estaba yo en edad de jubilación, y el volver otra vez a meterme en el aula me rechinaba un poquito, porque además me jubilaría a lo mejor a los dos o tres o cuatro años. Entonces no me mereció la pena y me jubilé a los 35. Pero yo la verdad que tenía ganas de seguir porque me gustaba, me gustaba la docencia, ¿verdad? Y ya llevo 11 años jubilado, voy para 12, voy para 12 ya. Y ya como que uno no piensa en otras tareas que no sean más que dedicarse un poco a uno mismo y a lo que realmente disfruta, ¿no? Sí. En este caso un poquito, creo que el amor al arte que usted tiene no solo se centra en lo que es la poesía, de la que vamos a empezar a hablar a continuación, si no tengo entendido que también perteneció al Orfeón de la Catedral de Málaga. Sí. ¿Me han comentado? Sí. Resulta que cuando se cumplía el tercer centenario de la creación del Seminario de Málaga, pues se formó una asociación de seminaristas, de antiguos alumnos del seminario. Y entonces es en el que estaba Bernil, lo que hemos comentado, ¿no? José María Bernil, que fue el alma de aquella asociación, ¿no? Porque él nos regaló, Bernil era un hombre generoso, y nos regaló un piso que tenía en Málaga, el piso que tenía él nos lo regaló para que fuera sede de la asociación. Entonces a raíz de aquello se hizo una asociación de antiguos alumnos, que éramos muchísimos porque tuvieron la buena idea los compañeros de Málaga de hacer extensiva la asociación a todos los seminaristas de toda España. Entonces aquí estamos muchos de toda España, estamos muchos, y es una asociación grande, ¿verdad? Qué buena experiencia. Y todavía sigue, todavía sigue, sí. Eso es importante. Y entonces, ¿formó parte del Orfeón durante cuánto tiempo? Sí, la asociación, dentro de la asociación, creamos un Orfeón que se llama Escola Gregoriana Malacitana, que todavía sigue, todavía sigue, y su director es José Arrebola. Entonces, pues, hemos estado todas las semanas, además con una rigurosidad y una formalidad, la que nos caracteriza a los seminaristas, porque el seminario nos imprimió carácter, esa puntualidad, ese sentido de la seriedad, ese sentido del esfuerzo, todo eso, y nos reuníamos todas las semanas rigurosamente, lloviera o tronara, o lo que fuera, y allí no se hacía excepción. Y luego cantábamos en las parroquias, y luego después terminamos cantando en la catedral, porque en aquellos años había un deán que le gustaba mucho el canto gregoriano, y la misa pontifical, la del señor obispo, el domingo a las 12, la cantábamos. Muy bonito aquello, muy bonito, muy bonito, sí, sí. Y la poesía, pasamos ya a las palabras en mayúscula, ¿desde cuándo sintió esa necesidad o esas ganas de escribir, de expresar sus... La verdad es que yo he llegado muy tarde a la poesía, yo he llegado muy tarde a escribir, porque a mí lo único que me ha gustado es leer, prácticamente lo único que me ha gustado es leer, y leer he leído bastante, no tanto como me hubiera gustado, pero he leído, y ahora mi afición es leer, no escribir. Esto de escribir, lo hago yo en ratos perdidos, o sea, la mayoría de mis poemas los he escrito tomando café en un bar, tomo café y cojo a veces o casi siempre la servilleta del bar, he cogido y he empezado a escribir el poema, luego después ya lo he extendido, pero la idea casi siempre me ha sido... Es decir, yo he escrito en ratos perdidos, no me he dedicado nunca a escribir así un libro, sentarme a escribir, eso no, no, siempre en ratos perdidos. Y con todo y con eso, ¿tiene cuatro libros publicados? Tengo cuatro publicados ya, tengo cuatro publicados y otro que está en puerta ya, otro que está ya, lo estoy pergeñando, a ver cómo lo termino, pero eso. Y es eso, el empezar, como me preguntabas, el empezar por... yo empecé ya casi jubilado, un año o dos antes de jubilarme, o sea, muy tarde, muy tarde. ¿Y empecé por qué? Pues el primer libro, que sí, que no está aquí, que es el que falta, este que se titula Donde reposa el alma fatigada, este libro que trata sobre el monasterio de Euclés, el monasterio de Euclés es donde estaba el seminario menor, donde yo fui de adolescente a estudiar allí los años de latín, de humanidades. Entonces, es un monasterio emblemático, es una preciosidad de monasterio. Es la casa madre de la orden militar de Santiago y está muy bien cuidado. Este es un monasterio que se edificó en el siglo XVI, en tiempo del rey Carlos I, que era el gran maestro de la orden, y yo tuve el privilegio de estudiar allí, que es un privilegio, es un privilegio. Entonces, cuando yo tenía esta edad, yo ya en víspera de jubilarme empecé a reflexionar, yo me encontraba ya en una altura de edad que es cuando miras hacia atrás, ¿de dónde vienes? ¿Tú de dónde vienes? Para llegar hasta aquí, ¿de dónde vienes? Del pueblecito aquel chiquitín, en un hoyo, que de allí es muy difícil salir y abrirte camino, ¿cómo llegar aquí? Y entonces me di cuenta que el motor de mi vida, el que me había posibilitado llegar aquí, a Málaga y estar de profesor de literatura, había sido el monasterio de Uclés. Estos años duros allí, de estudio, cuando se estudiaba duro, cuando había un reglamento duro, cuando había aquella seriedad, aquel estudiar, nosotros estudiábamos aquí en los codos con una almohadilla, para que no se rompieran los codos, porque es que nos pasábamos el día estudiando, de estudio a clase, de clase a estudio, de estudio a clase, de clase a estudio, y luego era un estudio total, porque al final de curso, los exámenes los hacíamos orales, no los hacíamos escritos, delante de un tribunal, y nos preguntaban todo el libro, todo el libro, hasta con la letra pequeña, y la verdad que eran libros densos, tenían la letra muy pequeñita, ahora sí tenemos libros con letra muy grande. Sí, y muy poquitas páginas, a veces muy poquitas páginas. Y pocas páginas, entonces ya me di cuenta que el monasterio, que les sabéis, el motor de mi vida, el que me dio fuerza para llegar, y luego tratando con los compañeros, pues hablando lo mismo, y este fue, entonces lo vi desde mi altura, vi, y entonces un día, después de muchos años, regresé allí, y me encontré con una maravilla, porque cuando yo estaba allí dentro, no lo veía, porque estabas dentro, estabas dentro, como metido en una bola, en una caja, pero cuando llegué, vi aquella maravilla por fuera, aquella obra de arte, fue un monasterio, muy parecido al escorial, de hecho le llaman el escorial de la mancha, porque es herreriano, es de estilo herreriano, muy muy escorial, y me di cuenta de aquella maravilla, de monasterio, y luego la maravilla de dentro, de habernos dado esta fuerza, haberme dado esta fuerza, para salir de allí, y situarme en la vida de esta manera, entonces hice un canto, un canto de agradecimiento. Qué maravilla, es el primer libro, el primer libro, que Carmina, sí que también, tú intervienes, porque cuando quieras comentar, sobre todo, por ejemplo, el segundo libro, bueno, yo lo que le quería preguntar a José Luis, es que a estos cuatro libros que tiene, cada uno de ellos, tiene un motivo, una experiencia, como tú has dicho, un recordar, sé que entiendo, que el primer libro, que es el que no tenemos aquí, que es un libro de sonetos, me dijiste, es de sonetos, todo es de sonetos, el primero, tengo que mirarlo, porque, te estaba escuchando tan atentamente, estamos en Belisano, efectivamente, eso es, donde reposa el alma, fatigada, donde reposa el alma fatigada, ¿por qué este título? Pues mira, el título es por lo siguiente, allí nos fatigábamos, allí se trabajaba muy duro, muy duro, y además, en un monasterio de piedra, en la provincia de Cuenca, en Castilla, hace un frío terrible, allí no teníamos nunca lumbre, ni calefacción, ni estufa, ni en ningún sitio había nada para calentarte, nosotros cuando llegaba, yo por ejemplo, cuando llegaba el mes de noviembre, me salían unos sabañones en las manos, en las orejas y todo, que era terrible, no se iban hasta el mes de mayo, y aquello era duro, era duro, nos levantábamos temprano, a hacer meditación, la misa, el sermón, y luego empezar a arreglarte la habitación, todo, a searte, desde allí corriendo al refectorio, a desayunar, lo poquito que se desayunaba entonces, que era, se desayunaba gracias a la ayuda de los americanos, aquello cuando mandaban queso, y leche, y todo aquello, pues se subsistían, estamos hablando de los años 50, los años 50, cuando había mucha escasez, y todo eso, y la vida era dura, era dura, porque el reglamento era muy duro, y a toque de campana tenías que estar en cada momento, y tal, era fatigante aquello, aquello, y yo cuando, cuando volví, cuando volví, volví solo, a ver aquello, y me encontré con aquella maravilla, ¿no?, y allí parece que mi alma reposaba, ver aquellos claustros, aquel patio, aquellos arcos, aquel aljibe, ¿no?, todo aquello, pues, parecía un reposo, y te dio ese título, y me dio ese título, donde reposa el alma fatigada, muy bonito, muy bonito, el segundo libro, que es Entre gárgolas y ocinos, yo sí quisiera, no para mí, sino para la que nos están escuchando, ¿qué significa, agárgolas, creo que lo sabrán, pero los cocinos. Ocinos, ocinos es más difícil, porque esto es una palabra conquense, entre gárgolas y ocinos, mira, yo tengo primero que hablar de una cosa, porque es verdad, es verdad, no es un tópico, que Cuenca es la ciudad más bonita de España, yo conozco casi todas las ciudades de España, casi todas, antes de venir a Málaga, yo las conocía todas, y ahora prácticamente me faltará por ahí alguna rara, Cuenca es la ciudad más bonita de España, yo estaba encantado con Salamanca, estaba muy encantado, yo había ido a Salamanca muchas veces, yo había ido a Toledo, había ido muchas veces desde Cuenca, y a Granada, ahora estando aquí, no había ido nunca, ahora estando aquí a Granada, a Sevilla y tal, pero Cuenca tiene una particularidad, y por lo que digo que es la ciudad más bonita de España, porque cuando nosotros vamos a Sevilla, nosotros no vemos Sevilla, nosotros vamos a la catedral, vamos al Alcázar, vamos al ayuntamiento, a ver esas obras de arte, pero no hemos visto Sevilla, no callejeas, no, no hemos visto Sevilla, eso te desborda, la ciudad te desborda, no vas por allí, si vas a Córdoba, igual tú vas a Córdoba a ver a la mezquita, a ver la mezquita, a ver el palacio de los reyes cristianos, y tal y eso, y alguna otra cosa, pero no ves Córdoba, a Cuenca es que no vas a eso, porque no hay esos monumentos, Cuenca no hay esos monumentos, entonces vas allí a ver la ciudad, y te pierdes por aquella, Cuenca es la ciudad, de todas las ciudades patrimonios de la humanidad de España, es la que más extensión de patrimonio de la humanidad tiene, yo creo que tiene algo más que Toledo, que Toledo es todo, Toledo es todo patrimonio de la humanidad, pues Cuenca creo que tiene más extensión de patrimonio que Toledo, ¿por qué? Pues porque Cuenca es patrimonio de la humanidad por la imbricación que hay entre ciudad y paisaje, entre urbanismo y paisaje, es decir, en Cuenca no sabes cuando estás en el campo, en el paisaje, o cuando estás dentro de la ciudad, porque tú te puedes asomar desde cualquier sitio, y ves las hondonadas de los ríos, Cuenca está rodeada, es un peñasco, como el casco antiguo de Ronda, es un peñasco, rodeado por dos ríos tremendos, es monumental, por eso, entonces tú siempre te estás asomando a los ríos, hay veces que estás en una cafetería, y te asomas a la ventana de cafetería, y te da miedo, te da vértigo, una ventana de cafetería, te da vértigo, porque te estás asomando a la hondonada, estás en el vacío, estás en el vacío, lo que será Cuenca, que cuando se casaron el príncipe, el rey actual, y en la boda, vinieron aquí a celebrarlo, vinieron aquí a las casas colgadas, y se hospedaron, y se hospedaron, la primera noche la pasaron, en el parador de Cuenca, que está enfrente. Yo si me permites, ya que tienes ese libro en la mano, y este sí lo tenemos aquí, me gustaría que recitaras un poema de ese libro, para continuar después con los dos libros que nos quedaron. No te contestaba lo tuyo, lo de Cárgolas y Ocinos, ¿por qué digo en Cuenca, entre Cárgolas y Ocinos? Porque Cuenca es una ciudad única, que no se ve como las demás ciudades, todas las ciudades tú las ves horizontalmente, estás en la calle, vas por la callejeando, y la ciudad de la ver, Cuenca no se ve así, no la puedes ver, Cuenca se ve verticalmente, en Cuenca siempre tienes que estar mirando, hacia arriba o hacia abajo, tiene una verticalidad total, y entonces de ahí me salió el título, Cárgolas por poner el punto más alto de la ciudad, que es los desagües que hay en las catedrales, los desagües, que la catedral siempre está en un lugar alto, y los desagües de las catedrales son las górgolas, las gárgolas, sitio alto, y los sitios más bajos de Cuenca son los Ocinos, los Ocinos son unas casitas de huerta, las casas de huerta, que hay en las oces, es decir, en las angosturas de los ríos, abajo, en lo profundo de los ríos, en las orillas, está lleno de huerta, pues las casitas que hay abajo, en lo profundo de los ríos, son los Ocinos, entonces Cuenca está entre lo más alto y lo más bajo, entre las gárgolas y entre los Ocinos, Cuenca siempre hay que verla verticalmente, no la puedes ver de otra manera. Es indiscutible su amor a su tierra, es que me está llevando, vamos, a través de sus palabras estoy ya visitando la ciudad. Es que yo a Cuenca me paso lo mismo que con Uclés, yo Cuenca la descubrí estando en Málaga, después de que yo desde mi infancia, desde mi juventud, había estado viviendo allí tanto tiempo en Cuenca, de estar allí dentro, no la conocía, pero cuando yo vine a Málaga y conocí toda la ciudad de España y tal, cuando volví a Cuenca en el verano, me daba cuenta de la maravilla, entonces la descubrí yo, estando fuera. Pues si fuera tan amable, de llevarnos un poquito por... Uno de este, mira, este de entregarlo de Cuenca, este de Cuenca, voy a recitar uno, este está escrito también en sonetos todo, igual que el primero de Uclés. Le voy a recitar uno que se titula Nostalgia. Dice, Cuando el fervor se mustia de la rosa, porque ha pasado ya la primavera, voy desde el ancho mar a la ribera que oprime terca voluntad rocosa, y voy como una errante mariposa hasta donde un balcón se desespera, y luego a un interior de luz de cera donde se torna rosetón la rosa. Al pie del alminar oigo un suspiro, y junto al agua verde y encantada se muere un sauce en místico retiro. Y en la playa del río, ¡cuánta pena! Ya no estaba su huella, fue borrada, pasó la mano el tiempo por la arena. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sonido precioso, precioso. Vamos a continuar con los dos libros que nos quedan por presentar. Que esto sí que tengo entendido que estos dos libros has tenido dos premios. Sí, estos me los editó la Diputación de Cuenca. Los presenté a la Diputación y les gustaron, y la presentó. Las diputaciones lo que hacen es difundir la cultura de los pueblos de la provincia. Y entonces, como uno es de Euclés, es sobre Euclés, que es un pueblo, pues dijeron, viene de maravilla. Y el otro, como es de Barchín, que es mi pueblo, que no tenía nada, porque el pueblo es muy pobre y tal, pues también era una manera de difundir la cultura del pueblo, de un pueblo rural pequeñito. Y tuvieron a bien de editármelo. Estupendo. Y nos leerías otro, pues, Euclés. Sí, Euclés, Barbacán y Claustro. El primer libro de Euclés, aquel de sus letos, es un libro lírico, es un libro muy lírico. Yo me encuentro con una belleza. Cuando vuelvo después de mucho tiempo, digo, aquí es donde estuve yo. Estuve yo y este fue mi motor. Y es un libro muy lírico. Este resulta que Euclés no solamente tiene un monasterio, claro, es la casa madre de la orden de Santiago, de la orden militar, que fue la campeona de la reconquista, allá por el siglo XII, XIII, XIV y XV, hasta que se termina la reconquista, la orden militar de Santiago. Entonces, aquello era una plaza fuerte, un castillo que era fronterizo, ¿verdad? Era allí donde era. Era una plaza de las más importantes, en la época del califato, ¿verdad? Entonces, el pueblo está con sus murallas y todo, murallas que se conservan todavía, sus torreones y todo se conservan. Por aquí el libro tiene algunos dibujos. Entonces, este libro lo quise hacer más épico, recordando lo que era aquella plaza fuerte en aquella época. Y entonces, la verdad, como dice Carmina, que ya lo he leído, es poetizar la historia, ¿verdad? Carmina, poetizar la historia y hacer un libro épico de aquello. La verdad que el libro tiene más, tiene una primera parte épica y luego una lírica también. Tengo que volver otra vez a recordar mis tiempos de allí y me meto también dentro. Pero esto es tremendo, porque Uclés era una joya, en la época de la Reino Unidia, una joya que se disputaban los reyes de taifas y los reyes cristianos, ¿verdad? Y en aquella época hubo un rey taifa en Sevilla, en el Reino de Sevilla, que era muy amplio, que se llamaba Almotamir, que además el rey era poeta, el rey era poeta, Almotamir. Y era basaño del rey Alfonso VI de Castilla. Y en aquella época que estaba la frontera allí, en Uclés, se la disputaban los dos. Se la disputaban los dos. Luego después vinieron los almorávides y eliminaron al rey de Sevilla, lo cogieron preso, cogieron Sevilla, cogieron la mitad de la península, lo cogieron preso, se lo llevaron a África y terminó el rey Almotamir, el rey poeta. Pero como era basaño del rey Alfonso VI, pues cuando está preso en África, se lo llevan preso, le escribe una carta, porque esto está un poco novelado, la historia está un poco novelada. Sí, bueno, pero está sacado de la historia. Es historia, es historia. Le escribe una carta al rey Alfonso VI de Castilla y le dice lo siguiente. El vencido Almotamir, como fiera encadenada, prisionero está en Ahmad, en las montañas del Atlas. El poeta Almotamir, con pluma, mas sin guitarra, trocaba versos de amores en elegías amargas. Almotamir, desde Ahmad, ya perdida la esperanza, le escribe al rey de Castilla esta resignada carta. Mi señor y rey Alfonso, en estas horas aciagas, cuánto deseo escribiros por desahogar mi desgracia. Como la de un desterrado del Edén es mi nostalgia. Conforme voy escribiendo, se me borran las palabras, que la punta de mi pluma destila hieles amargas. Al llegar vuestro emisario a Tánger, yo ya no estaba. Me trajeron preso a Ahmad, en las montañas del Atlas. Ayer vino a visitarme el poeta Ben La Habana, y me trajo esta noticia, de que mi hijo Abdal Chábar murió poniéndoles cerco a los muros de Zahara. Rey Alfonso, mi señor, que Alá os protege y os guarda, con estas tristes noticias se mueren mis esperanzas. Nuevas me trajo también de algunos reyes de Hispania, dice que arrastran cadenas, igual que yo, en la desgracia. Y por si de algo me sirven para consuelo del alma, me trajo versos de un bate de ronda la bien cercada, los que a mi vez yo os envío, por si os sirvieren mañana. En todo terreno ser solo permanece y dura el mudar. Lo que hoy es dicha o placer será mañana amargura, y pesar. Rey Alfonso, mi señor, que Alá os protege y os guarda, sabed que con mis cadenas se mueren mis esperanzas. En la cara, dos arroyos, dos heridas en el alma, tenía el preso de Ahmad cuando terminó la carta. Puso su nombre al final, pero no pudo sellarla, y dijo que al rey Alfonso en Toledo la entregara. Un romance precioso. Toda una lección de historia, de la historia de nuestro país, que son nuestros orígenes, y los somos. Y allí quedan los restos de estas cosas de esta historia, allí quedan el Euclés, que se la disputaban, y quedan las murallas, las torres, todo esto. Es un lugar para visitarlo. Tú te has encargado de hacer la poesía pura. Sí. Tengo que coger primero un poquito de aire. Coge aire, Carmina. Porque yo la poesía es mi... Coge aire. Bueno, yo creo que mi perdición, digámoslo así. Bien. Tenemos el cuarto poemario, que es El alfar dormido. El alfar dormido. Yo pienso, de lo que he leído de él, pienso que son recuerdos de la niñez. Sí, claro. Claro que sí. ¿Nos leerías ahí otro? Claro que sí. Yo cuando me pasó lo mismo, yo cuando volví a mi pueblo, yo, claro, pues lo he estado muy transformado como todos los pueblos de España, después de 50 o 60 años que han pasado ya, ¿no? Y entonces, yo cuando voy a mi pueblo y lo veo tan aseado, tan limpio, parece una capitalilla, ya todo el mundo, las calles asfaltadas con sus aceras, cuando yo las conocí de tierra, entonces, con sus casas, el agua dentro de las casas, cuando entonces no había agua, había que ir a la fuente, lejos a acogerla y todo aquello. Yo cuando veo mi pueblo ahora, en el verano, no veo el pueblo, yo lo veo. Yo veo aquel pueblo, aquel pueblo que pasó, que ya no existe, y veo aquel pueblo. No veo este. Qué suerte, los que tienen pueblo, ¿eh? Claro. Porque yo nací en Madrid y no tengo pueblo. No tienes pueblo. Madrid es villa. No, pero no lo veo. Lo mismo, no lo mismo. De verdad que no. Te oigo hablar y... Entonces, mira, por lo que me preguntas, Carmina, por el título del libro, porque los títulos siempre te dicen lo que es el pueblo, ¿no? Sí, tienen que decirlo. El alfar dormido. Yo cuando conocí mi pueblo de chico, de chico, todavía llegué yo a conocer alfares. Había dos alfares todavía que hacían cacharros de este tipo, ¿no? Cacían cacharros. Y los vendían eso. Mi pueblo tenía, tiene una arcilla muy buena para hacer objetos de loza y entonces, en aquellos años tan malo. Mi pueblo tiene muy mala agricultura y no tiene nada de industria, no tiene nada. Entonces, nada. Un pueblo de subsistencia muy, muy, muy mala. Entonces, muchas familias se dedicaban a esto, a hacer cacharros por la arcilla del pueblo, ¿no? A hacer cacharros. La verdad que yo cuando me acuerdo eran ya pocos los, pero sí vi en muchas casas entrando dentro que todavía se conservaban los hornos, los hornos de los alfares. Claro, estamos hablando de los años 50, un año de mucha carestía, mucha carestía. Y entonces, mi pueblo hoy día está muerto. Hace unos años se murió con la inmigración y hoy día no tiene ni, no tendrá ni 80, ¿qué va? No tendrá 80 habitantes. Todos ancianos, claro, todos ancianicos cobran toda la jubilación y nada más. No hay nada. Entonces, el pueblo está muerto. Entonces, lo que yo quiero evocar es aquel pueblo que era un alfar, un alfar muerto, un alfar dormido, un alfar dormido, ¿verdad? Eso. Yo, si quieres, Carmina, te leo el poema este que tú dices que te gusta y si queréis, luego después al final os recito otro que me gusta a mí. A mí me gustaría, sí. Si como lo que queréis es eso, pues yo recito el tuyo, Carmina, y después, ya al final podemos terminar con otro que me gusta a mí. Mira, entrando al pueblo, pues yo entro por una de las calles que fue donde yo viví, desde Don Victoriano hasta la plaza. Es una calle que abajo, la calle abajo está. La calle de mi niñez se llamaba de Lonsario. Luego cambiaron su nombre por el de Don Victoriano, que fue un maestro querido, según cuentan los ancianos. Una calleja a la izquierda y otra a la derecha mano le dan natural salida a las olivas y al campo. La de la derecha, digo, tuvo molino algún año que emanaba crisolinza de negros frutos prensados. Después, el rincón de Acuña, amplio evocador espacio y una fachada que muestra rancio abolengo aldeano. La fachada es de una casa, para esta villa, palacio, que tiene portada artística y seis balcones cerrados, pero sobre todo, ostenta sobre la puerta centrado para pregonar que es noble de piedra un escudo heráldico. Un olor a flor de hiedra corre por la calle abajo y abejas y gorriones se enredan entre los ramos. Enfrente, toda la iglesia con su esbelto campanario, junto a restos de un castillo o torreón legendario. A izquierda, la callejuela, un estrechísimo paso que es enemigo de soles, desfiladero y atajo. Un horno tubo que ardía todos los días del año. Y cuántas madres y mozas para cocer madrugaron. Una placeta se abre un poquito más abajo, donde el muro de la iglesia, que es un ábside prismático, forma natural palenque de frontón aprovechado. Los domingos por la tarde echaban partidos largos y rezunfuñaba el cura cuando rezaba el rosario, porque dentro de la iglesia solaban los pelotazos. y llegamos a la plaza que está de la calle al cabo, plaza de Bachín del Hoyo, donde se ensancha el espacio. Yo, muy a mi pesar, tengo que decir que estamos llegando al final de este programa. Digo muy a mi pesar porque seguiría recorriendo de la mano de sus poemas ese pueblecito maravilloso que ha tenido que ser Bachín del Hoyo, ese Uclés, esa cuenca mágica y preciosa. Pero le tengo que despedir, don José Luis Serrano López, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa. Gracias a ti y a vosotros por haberme invitado a pasar este rato con vosotros. Ha sido un placer. Carmina, a ti junto con nuestros espectadores emplazarte dentro de 15 días para que nos vuelvas a traer otro fantástico invitado o invitada que nos permita seguir aprendiendo y recordando y recuperando nuestra literatura, nuestra poesía, porque tenemos una cultura maravillosa y tenemos que seguir fomentándola ahí y colaborando entre todos. No se puede desaprovechar. No se puede, sin duda alguna. Pues sí, desde luego. Aquí estaremos. Muy bien. Pues así vamos a dejar ya este programa de versos a media luz. Ya les digo y les recuerdo, dentro de 15 días volvemos a encontrarnos y ahora vamos a despedirnos de la mejor manera posible. Seguimos leyendo poesía. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, vamos a recitar uno del último libro del alfar dormido que se titula Aquella noche. Ella se fue a medianoche. Yo esperé la luz del alba. Me dijeron que su aliento como un hilo se cortaba. Yo iba a derecha y a izquierda como el que no sabe nada, como suspiro indeciso, como trigal que no avanza. La escalera de la noche subían las horas vagas heridas a cada golpe de la insensible campana. Ella se fue a medianoche. Yo iba por la luz del alba. Caminé por un camino sembrado de estrellas blancas. La luna bajó a beber a las riberas del agua abriendo como paloma las dos puntas de sus alas. Una tumba era la noria donde el agua reposaba. Ella se fue a medianoche. Yo iba por la luz del alba. El sol anunciaba el día perfilando las montañas, iluminando caminos y sendas abandonadas. Mis pies heridos medían las parameras heladas y brumas de eternidades me golpeaban el alma. Yo la llamé por su nombre. Pero ella allí ya no estaba. Ella se fue a medianoche. Yo llegué de madrugada. Yo se fue a medianoche. Gracias.